¡Felicidades, misitas! ¡Hola! ¡Ale! ¡Roar! ¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. Hoy viernes vamos a tener una entrevista. ¡Wow! Es la primera vez que nos entrevistan para un periódico en nuestro canal de pareja, entonces estamos muy emocionados. Vamos a salir en el sol de Tampico. No sé exactamente cuándo, pero la entrevista y la sesión de fotos va a ser hoy. Chicos, una cosa que a mí me encanta hacer y que no podía hacer nunca cuando estaba en Japón es manejar. Lo disfruto mucho, me desestresa bastante manejar, entonces ahorita voy muy a gusto aquí manejando en mi coche y voy rumbo al salón de belleza porque me voy a arreglar para la sesión de fotos y salir decente. Chicos, y ya estoy completamente transformada. Gracias a Yoli. Se lo recomiendo si están aquí en Tampico. Salones Yoli. Pueden hacer magia con ustedes como podrán ver. Y ahora sí, vámonos a la sesión de fotos. Adiós. Adiós. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Me gusta que siempre está feliz. Es una persona muy positiva y alegre y transmite esa alegría. Sí. Chicos, si vamos terminando nuestra sesión de fotos, como podrán darse cuenta, traemos nuestro uniforme de pareja, uniforme look. sí, estuvo muy divertido nos gustó mucho, les vamos a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción pero no sé si vaya a salir esta semana o la siguiente, entonces les avisamos, si no, ya saben en Instagram pero en el Sol de Tampico vamos a estar siendo publicados muy pronto gracias oigan chicos, hoy es sábado y hemos venido al supermercado a comprarle un regalo a mi sobrinito porque hoy es su cumpleaños y vamos a ir a su fiesta en caravana estamos muy emocionados porque nunca hemos ido a una así que venimos a comprarle su regalito ahorita les vamos a mostrar si le compramos Hayato, ¿Luisito? ¿Han teotonga chupzalca? Luisito Luisito, ¿Dinosaur chuaje? No, Dinosaur chuaje ¿Mool chuajean? ¿Mool chuajean? ¿Nesal egi? ¿Nesal egi? ¿Han teotonga chuajean? No, no, no. Dinosaur chuajean El tema es muy agradable ¿Sue es muy agradable? ¿Qué teotonga chuajean? ¿Han teotonga chuajean? Luiito Luisito traje, ¿Han teote? No, 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 no. Yo no me gusta mucho este video. ¿No? Yo solo le gusta a la casa. Ah, entonces esta es esta. Ah, sí, sí, sí. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. ¿Qué es lo que le gusta? No, no, no. ¿Como esto? Si, así. ¿Como esto? No, no. No, no. Finalmente decidimos comprar este cochecito que se llama. El Toro Loco. El Toro Loco. El Toro Loco. Loco. Feliz Navidad. Luisito. Now we've already prepared and now we're going to the bar house. México en Hanuka is all so many events. pero me gusta pero ahora me gusta mucho porque no tengo que hacer nada y yo me gusta y yo me gusta mucho me gusta mucho muy original ¿por qué es lo que es lo que es lo que es? me gusta mexico estilo de una ciudad me gusta ya que llegamos pero no me olvidé ya que es un tiempo Wiran aquí, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no a nada. Creo que es en el camino. En el camino? No, era toda la camino. No, era todo el camino. No, era todo el camino. Ahí vive mi camino. Ok, ok, ok. ¿Todo eso? No, 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 no. No, no, no. Ahí está! Ahí está! Ahí se está buscando el río Se han quedado sin atrás ¿Los están ahí? ¡Luisita! ¡Sure, a ver! ¿Qué? Nos vemos el último。 Hola ¡Ayuda! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Llegamos bien tarde! ¡Ana! ¡Ana los ve! ¡Cuando yo les envío los videos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ana! ¡Hola! 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 ¿Pueden salir en el video? ¡Sí! ¡Para YouTube! ¡Felicidades Luisita! ¡Hola! 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 ¿Y así? ¡Sí! ¡Ah, gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Un besito! ¡Muchas felicidades! ¡Le queremos mucho! ¡Hola! 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 ¡Ana con los controles y paletas! ¡Ay, ok perfecto! Luisito ha mucho, 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 mucho. ¡Nos ha ganado mucho! ¡Sí! ¡Vamos a bajar un poco y saludar a mis novios! ¡Hola! ¡So, Vanuja es genial! ¡Nos hicieron paletas de plátano! ¡Y también hay trolelo te, ¿no? ¡Panana, ¿no? ¡Banana! ¡Cuando es trolelo te me gusta! ¡Ok! ¡Estamos chile, ¿cátungo! ¡Muchas! 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 ¡Cuidado! Voy a probar por primera vez una paleta de chamoy ¡Muchas! 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 ¡Yo pedí una de plátano! ¡Muchas! 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 Tenemos una noticia ¿A dónde vamos? Vamos a ir a pasear ¡A pasear! ¡A pasear! ¡Vámonos! ¿A pasear? ¿Quieres ir a pasear? ¿Sí? ¿Al parque? ¡Vamos al parque! ¡Vamos! ¡Prim! Tranquila ¡Ya! ¡Ahorita vamos a ir a un parque nuevo! ¡El que nunca ha sido! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Chicos hemos venido al parque de la Laguna del Carpintero que muchos de ustedes nos dijeron que estaba muy bonito y que lo teníamos que venir a ver tengo muy buenos recuerdos de mi infancia aquí como buena tan pequeña y lo estoy viendo que está muy bonito muy modernizado está muy lindo aquí mira ¡Iguanas! Hola Hola ¡Ahorita vamos a ir! ¡Viviendo! ¡Viva! ¡Ahorita van a ver! ¡Ahorita van a ver! ¡Esta van a ver! ¡Ahorita van a ver! ¡Prim con el marco! ¡Ven! ¡Va a ver! ¡¿Qué opinión! ¡¿Va a ver! ¡¿Qué opinión? ¡¿¡Qué opinión! ¡¿Qué opinión?! ¡¿Qué opinión?! ¡Ahorita van a ver! Ya nos hemos venido a sentar un ratito a descansar Prima está un poco cansada de su caminata Primero una perrita muy delgada Antes de que yo me fuera a Asia La dejé pesando 5 kilos Y ahora pesa 9 kilos Mi papá decía que ella se sentía muy triste Porque yo no estaba Y le empezaron a dar mucha comida Y engordó mucho Así que ahorita la tenemos a dieta Caminando Y pues si por eso la traemos al parque a caminar ¡Prim! 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 ¡Mira! ¡Miren! ¡Prim! ¡Prim! ¡Qué lindo! ¡Prim! ¡Prim! ¡Gracias! Ahora hemos llegado a México en un mes de un año ¿Para que se me ha hecho un año? No, no, no. No, no, no. Yo me ha hecho un año Pero en un año Yo me vine a México Y me ha hecho un año ¿Qué te haces por eso? Sí Entonces, no tiene un comentario No, no tiene un comentario ¿Qué es eso? Pero, no tiene un comentario El sentido es que no hay mucha gente Porque la razón es Yo a México para llegar antes Pero cuando llegaste a la época Tengo que tener un shock No hay ningún shock No hay un shock En Japón de México pero quizás la gente se veía en el mundo creo que es algo que me parece muy bien pensé en lo que pensé ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Primero, la gente se ha hecho la primera vez ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí Ellos no han abierto ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ah! Pero en Japón, feelos que tiene un hombre y a una mujer que no sabe que hayan traído. Ellos son todos igualmente. Pero hubo que que a gente tiene una persona que se puede hacer con eso. Es algo tal de sensación. ¿Dónde hayentes? ¿ Subtítulos? Hoy en этот mundo, como tenéis,EDO's. Por ejemplo, un gato, un bus de car, un puente de carro, o una de las dosas en el sur el bus, un hombre que se estábamos en casa Pero hay gente que es más que haces con el canto, pero hay gente que no está en otros países Pero yo lo aprendí en el canal en el país Esas son muy bien Los hombres de los hombres saben que son muy bien creo que es muy duro y muchas veces y en Coreia que en Coreia ya sabes que en Coreia Hayato y no hay nada y nosotros hay algo que no hay nada y en la comunidad y en la comunidad todos los grupos Pero muchas personas con un grupo, con un paquete, con una noche con un paquete, muchas personas con un paquete, me encantó. Por ejemplo, en Japón, yo no tengo un paquete, mi familia. Yo también tengo un familia, mi familia. Pero si mi familia no tengo, en julio, con un familia con un paquete, o con un paquete, En realidad siempre me gusta, mi amor y me gusta el bello. Yo también me gusta su familia, mi familia, mi familia. Yo yo me gusta mucho. Muchos gente con los que vivían en la vida, es algo que no me gusta. Y en principio me emocioné. También me gusta mucho. En México voy a todos los que muchos gente me gusta. Me gusta, me gusta, bambino. ¿Por qué? Y en aquel yo también las noches que tiene mi familia, ¿vale? Sí, 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 sí. Es como si? Es algo así, soy un buen rato y celebración de las casas de fabricación Que me gustó mucho. Yo creo que es un buen arte. Sí, también también. Y me gusta mucho mucho. Sí, mucho mucho. Y yo, hace que me gustó mucho la gente que me gusta mucho. Mezco, me gusta mucho. Decía que me gusta mucho o no. Tienen que tome mucha gente. Siempre se le ha un beso. Buenos días, buenas tardes. Buen provecho. Sí, sí. Sí, sí. Yo vine a la tacho casa. Y el hombre que nos ayudó a nosotros. Buen provecho. Pero no sé si me lo haces. No me lo haces. No me lo haces. No me lo haces. No me lo haces. Pero nosotros nos ayudó a nosotros. No me lo haces. ¿Te cuándo? Por eso me lo haces. Porque mexico no me lo haces. Mexico no me gusta mucho. Mexico no me gusta. ¿Te cuándo? No me lo haces. Pero no me lo haces. Pero no me lo haces. No me lo haces. Yo no me gusta. Sí. Y aún así es difícil. ¡Y mi mudo! ¡Huslo en un tipo un tipo de tip! No hay en Asia no hay. Hay que ayudar a los otros tipos para la tip de la gente porque todavía no hay un tipo de tip política. Me parece que es una tip de tip en la gente. Esto es algo diferente. Hay que decir que hay que hacer opciones de precios. En Europa hay aquí, no? Pero, pero, que se que bajar en el mundo ¿Tú quieres bajar el caúntaro? Y, en los que, Pero en el lugar, ¿está? Y estos trabajadores en la mano ¿Qué es lo que nosotó? Una máquina? Sí, máquina! El terminal! El terminal, el terminal No. Es genial Los dos sonidos de forming se forman Los dos sonidos 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 congeben Y yo le dije Estábamos que hacía ¡Taniya! Pero todos los alimentos alimentos que se necesitan, ¿sabes? No, simplemente es simplemente agua. No, es un poco más de agua. Y, por ejemplo, es un poco de agua. ¡Ah, sí! Cuando veamos, me parece que es un poco más de agua. Taniya es un poco de agua para hacer el agua. Pero me parece que me parece que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No puedes hacer nada! ¡No! ¡No puedes hacer nada! ¡No! 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 ¡No puedes hacer nada! Pero en Japón es simplemente ¡No puedes hacer nada! Así que eso es un poco de cultura ¡Hajato cultural! ¡Hajato cultural! ¡Hajato cultural! Me parece que un poco práctico Sí! Sí! Es efectivo. Sí, creo que es más que eso. No, no hay mucha gente. Hayat, la cultura de la cultura es divertido. Sí, pero no hay mucha gente. Hayat, la cultura es divertido. Hayat, la cultura es divertido. Sí, divertido. Es divertido. Es divertido. Es divertido. Es divertido. Es divertido. El padre está feliz en el parque. ¿Quieres comer helado? ¿Helado es el de la leche? Es divertido. Ok. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¿Quieres comer helado? ¿De qué sabor quieres? ¿De chocolate o de fresa? Sí. Qué bonito. Un mes de un mes de un mes de un mes de un mes. Un mes de un mes de un mes de un mes. ¿En un mes de un mes? ¿Estás muy curioso? Creo que es divertido. Si les gustó el video, por favor no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con tus amigos. y nos vemos en el siguiente video adiós